¡No! ¡Ey! Ay, ay que penes vivir Con el alma infeliz esperando que llegue La pasión que yo espero Esa pasión en mi cuerpo Que se introduzca en mi piel Que me lleve las manos al cielo Que me llene de su amor Hasta quedarme sin sol Sé que pudiera perder Perder la cabeza, las manos Todo mi corazón Que se introduzca en mi piel Hasta quedarme sin su voz Que con el toque de sus manos Desde ternura y comprensión No presentaré esta vida Sin ti me moriría Sin saber cuál sería El motivo de mi vida Sin vos No esperaré No esperaré más de mi labio Que una mujer llegue a mi vida Que me llene de alegría De confianza y de pasión Con eso en este mundo Con eso en este mundo Yo te busco amor No esperaré No esperaré más de mi labio Dios Que una mujer llegue a mi vida Que me llene de alegría De confianza y de pasión Por eso en este mundo Yo te busco amor Y yo te busco amor No esperaré más de mi vida Porque yo te busco amor Este mundo Yo te busco amor No esperaré más de mi TEa Y yo te busco amor No esperaré más de mi pierла Bueno, Molly ¿Qué surah No esperaré más de mi Te dararé más de mi